. Yo estaba tan segura que esta idea iba a generar este entusiasmo porque cuando lo vi, cuando me trajeron el proyecto, yo ni sabía que existía esto que se llama Isla de Marchi y que no está en el Delta del Paraná, está acá, apenas a unos metros de Puerto Madero, totalmente un espacio público que hoy no tiene ninguna utilidad, que pertenecía a la antigua administración de puertos y de vías navegables, querido Subsecretaría, y que precisamente como hemos reformulado y le hemos convertido a la vieja UNAVE en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el AVE, vamos a transferir esta propiedad a la ANSES, a nuestros trabajadores, a nuestros jubilados, para que precisamente se constituya una sociedad anónima donde el 99% sea por supuesto de la ANSES y el 1% de la Secretaría de Comunicación, para ser la punta de lanza para hacer este maravilloso proyecto de polo cinematográfico y de contenidos audiovisuales en la isla de Marchi. ¿Sabías una cosa, vos, Beder de La Rioja, quién era Antonio de Marchi, por quien se puso el nombre de la isla? Estaba casado con Mercedes Quiroga, la hija del Tigre de los Llanos, de Facundo Quiroga. Mirá qué historia. Bueno, pero lo importante es que estamos impulsando para desarrolladores inmobiliarios privados, porque esto la ANSES lo va a hacer después a partir de un plazo de 30 días para presentar las condiciones en que se van a hacer un concurso, lo que hemos mostrado es el piso que queremos, pero estamos abiertos a todas las ideas y todos los proyectos que presenten los desarrolladores inmobiliarios, porque nosotros siempre partimos de un piso, nunca menos de eso. Entonces, esto también, esto es lo que queremos, nunca menos que esto. Si vienen por más, mejor todavía, porque hay mejores ideas, más ideas. Y yo quiero compartir con ustedes esta decisión también, que no es una decisión, es simplemente la convicción y la clara percepción del valor de industria, del valor generador de puestos de trabajo altamente calificados, de exportar contenidos culturales que tiene nuestra industria cinematográfica con nuestros actores, directores, técnicos, todos, porque todos hacen una película, desde que aparece actuando o el director, los que se llevan los premios y después los que arrastran los cámaras, los que llevan los cables, los sonidistas, las maquilladoras, los peinadores, todo el mundo, para que ustedes vean todos los miles y miles de puestos de trabajo que genera esta actividad. Y si no, cuéntenle a Hollywood en Estados Unidos, que no solamente ha hecho industria, sino ha generado casi una cultura cuasi universal de los valores. Lo que pretendemos es precisamente que nuestros valores, los argentinos, también tengan esa difusión, ese desarrollo y por eso lo apoyamos, ahora vamos con los... El que sigue, por favor, en exportaciones, lo que hemos crecido en exportaciones por cada uno de los rubros, el próximo, por favor, la Argentina ha crecido del 2009 al 2011 en exportación de rubros, convirtiéndose en el cuarto exportador mundial de contenidos audiovisuales. Adelante, por favor, el próximo. Ese es el total de ventas que se da en todo lo que está subrayado en amarillo en películas en Argentina. Sigamos, bueno, esto también es la evolución, un 82% del crecimiento del 2009 al 2011, esto hubo todo medio desordenado, pero no importa. Sigamos, esto es el total de 2011, todo lo que hemos crecido en cuanto a compras de derechos de exhibición por coproducción. Ustedes verán Warner, Fox, DirecTV, Universal, Disney, y las principales firmas globales. Sigamos, por favor. Allí está precisamente la exhibición de películas argentinas en el mundo, como ustedes verán, en todo el mundo. Sigamos, aquí está la participación en festivales de cine, en muestras cinematográficas, un informe del cine argentino en el exterior. Sigamos, bueno, sigamos también con todos los festivales, festivales, mercados. Ventana Sur, que es el mercado del cine argentino latinoamericano, producido Inca, más Marchefil, festival de Cannes. Sigamos, el nuevo mapa del sector, esto es muy importante. Yo quiero que vean, esto era en el 2003 la industria audiovisual, la próxima que ustedes van a ver, por favor, eso era, antes de la ley de medios audiovisuales. Vamos con el siguiente. Miren cómo hemos crecido en el sector también a partir de la sanción de ley de medios audiovisuales. Y la verdad que estamos muy contentos porque precisamente a partir de este desarrollo que tiene primero una inversión privada muy importante donde el Estado va a estar asociado en tierras que hoy no tenían ningún uso pero que tienen un valor incalculable y que estamos ofreciendo a los desarrolladores urbanos privados. Hay también carpetas muy hermosas que hemos preparado para entregar a las principales firmas. También la necesidad de construir una arena en la ciudad que también esté allí y la comunicación que a mí se me ocurre debe ser desde la autopista con dos puentes a la isla de Marchi, uno que estoy sugiriendo, ya me estoy convirtiendo. No puedo con mi vocación de arquitecta, bueno, ustedes ven el Museo del Bicentenario, bueno, yo no puedo, amo construir, debo tener, ser la reencarnación de algún gran arquitecto egipcio porque me encanta ver, yo tengo pasión por ver las cosas, por hacer, por trabajar y por verlas muy rápido, por eso siempre ando como corriendo con las cosas, es que si no haces así las cosas no te sale nada, me parece que es la forma de hacerlo. Y lo importante que va a ser que en 30 días se va a llamar a un concurso de ideas, de presentaciones de desarrolladores urbanos con normativa muy clara que va a establecer la ANSES, con un comité evaluador que va a estar integrado por la ANSES, por la Secretaría de Comunicación, por el Ministerio también de Planificación en el sector urbanístico y de obras públicas y también vamos a invitar al gobierno de la ciudad para que forme parte de ese comité evaluador. No, tenemos que estar todos porque es imprescindible. Bueno, si no lo hace, alguien lo tiene que hacer. Bueno, invitémoslos para que nos ayuden a hacerlo en la evaluación porque creo que es importante, es importante, esto es muy importante porque es muy importante para todos los argentinos, pero los que más se van a beneficiar son precisamente los que viven aquí en la ciudad capital. Y también aspiramos a que con el registro que vamos a conformar a partir del decreto que he firmado, donde se tienen que inscribir todas las productoras de contenidos audiovisuales, tener un mapa para poder desarrollar, entonces, con este concepto de declararlo actividad industrial, desarrollar un plan de promoción similar a lo que hicimos con el software, que nos ha dado un resultado impresionante porque ha tenido un desarrollo en la industria con exportación, con generación de proyectos. Yo ayer contaba que habíamos ganado un proyecto muy importante en materia precisamente por el desarrollo del software. ¿Cuál es la idea entonces? La idea es que ese comité, Valvador, que esté integrado por la ANSES, que le vamos a transferir la propiedad, porque además sirve para que la ANSES, sus trabajadores, sus jubilados, se capitalicen, porque esto es propiedad inmueble que pasa con formar parte del patrimonio del ANSES, que va a formar una sociedad mixta con privados para poder desarrollar este emprendimiento. No es nuevo, tenemos participación en importantes desarrolladores inmobiliarios como IRSA, como Consultatio, en el Nordelta, no estamos proponiendo nada nuevo. Estamos simplemente ampliando la posibilidad de convocar a los desarrolladores urbanos a esto que realmente es muy importante. Y que además, si se consigue una norma similar a tener en este lugar de la ciudad una promoción, que no solamente sea promoción nacional a través de impuestos, sino también promoción a través de ordenanzas de la ciudad, conformar una industria cinematográfica que va a ser un importante recurso para la propia ciudad de Buenos Aires y un foro de atracción también en la propia ciudad. No tenemos que ser por ahí como son los demás con nosotros. Yo siempre digo que uno no tiene que por allí tomar actitudes o repetir actitudes que no le gustan, al contrario, tiene que ser diferente si es que piensa que las cosas tienen que ser diferentes y ayudarlo al otro a que se dé cuenta que colaborando se gana mucho más que poniendo palos en la rueda. Siempre es mucho más lindo construir que destruir y si lo podemos hacer juntos, mucho mejor. Así que vamos a conformar ese comité evaluador y yo estoy absolutamente convencida. Vamos también a lanzar otras ideas con bienes que se registran totalmente sin uso en la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires tenemos muchos inmuebles que pueden ser destinados a desarrolladores urbanos para planes de vivienda que es uno de los lugares donde menos tierras hay, obviamente, la ciudad de Buenos Aires. Entonces tenemos la necesidad, este es el primer emprendimiento que estamos lanzando, luego vendrán los emprendimientos que hemos analizado en Tigre, en Ezeiza y en La Matanza. Ahí también intervienen, Diego, desarrolladores privados, ¿no? Porque ahí son desarrolladores privados que van a ser las viviendas, que algunos van a ser edificios de propiedad horizontal, tanto en Tigre como en Matanza, como en Ezeiza, vuelvo a repetir, con lo cual... ¿de cuándo? ¿qué decir? Son constructoras. Ah, son constructoras, bueno, sí, claro, son constructoras, sí, obvio, son constructoras. Yo no digo desarrolladores inmobiliarios porque por un lado pueden estar las constructoras y por otro lado pueden estar los que fondeen a esas constructoras para poder hacerlo. Vos viste que hoy los business son muy raros, no son complejos, digamos, exigen financiamiento y entonces estamos dando una gama para precisamente también dar instrumentos de ahorro a la gente que puede participar en el desarrollo de estas cuestiones. No solamente para los que tengan o necesiten una vivienda, sino para los que ya la tienen, pero que quieren participar en inversiones de esta naturaleza. Por eso este polo cinematográfico, este polo de contenidos audiovisuales, Isla de Marchi que se pone en marcha y que en 30 días va a estar el llamado a concurso con toda la normativa, era algo que queríamos compartir junto con el plan Procrear, junto con esta reformulación de distintos organismos del Estado que hemos reacondicionado, que hemos rejuvenecido, que hemos cambiado para que realmente cumplen el objetivo que tienen que cumplir. mantener actividad económica, desarrollar la Argentina, desarrollar sus aspectos culturales, sus industrias y en definitiva, que la gente viva más, mejor, más feliz, más contenta y que puedan participar también aquellos que tienen capital en inversiones importantes en un momento del mundo donde todo parece venirse abajo, nosotros tiramos todo para arriba como corresponde, con optimismo, con fuerza y con mucha esperanza que con voluntad convicción, esfuerzo compartido y colaboración de lo público y lo privado, se pueden hacer grandes cosas en la Argentina. Lo hemos demostrado en estos 9 años donde hemos hecho cosas impensadas. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. La verdad que me siento muy conmovida por la inmensa convocatoria que hemos tenido y estoy segura que va a ser un éxito porque si ponemos garra, fuerza y fe, lo vamos a poder hacer. Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Y ya saben, nunca menos, siempre vamos por más. Gracias. ¡Gracias! Gracias.